Ahora vamos a hablar con Miguel Ferreira, que casi nada tiene que envidiarle a Agustín, Prosecretario Gremial de la Federación de Aceiteros, a quien lo saludamos en esta tarde. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Gustavo. Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Un gusto para nosotros también. Bien. Vos sabés que te llamábamos porque hay una negociación caliente en general en todos los gremios acerca de la reapertura paritaria. Se ha reabierto en casi todos los gremios por la cantidad de aumentos que se vienen dando en los precios con el proceso inflacionario que no deja de frenarse y esto lleva a mucha discusión dentro de la base acerca de cuál es el mejor método para discutir la recomposición salarial. No sé cuál es el porcentaje que deberíamos plantearnos y todas estas discusiones que se dan generalmente en estas épocas de discusión paritaria. Pero ustedes, los aceiteros, hace mucho que han, de alguna manera, encontrado la fórmula de llevar adelante la negociación que es partiendo de las necesidades básicas de una familia obrera que se contempla en lo que se conoce como el salario mínimo vital y móvil que muchas veces también se lo reconoce como la canasta familiar, ¿no? Y queríamos justamente hablar con ustedes para ver de qué se trata esto, ¿no? Ya que sabemos que la discusión del salario mínimo vital y móvil no fue de un día para el otro que le ha llevado bastante tiempo y que incluso ha llevado a discusiones dentro de las mismas empresas, dentro de los mismos compañeros en la fábrica para, de alguna manera, concientizar acerca de esta nueva forma de discusión de una paritaria, ¿no? Y un poquito por esto queríamos hablar con vos, no sé qué podés decirnos al respecto. Y mirá, Gustavo, vos dijiste algo ahí, una palabra al último, que es concientizar. Creo que eso es algo muy difícil. Nosotros estamos en un proceso de concientización como clase trabajadora porque aún más allá que tenemos, que hemos logrado salarios altos, si se quiere, si tomamos la media de los salarios de la Argentina, que es de 30, 80 mil pesos, nosotros tenemos salarios dignos, de acuerdo a lo que demarcamos, el salario mínimo vital y móvil, que es una conquista que no todos los gremios la tienen, pero bueno, a nosotros nos llevó mucho tiempo concientizar, pero no es que te diga que estamos ya todos concientizados y somos todos unos luchadores terribles, pero bueno, yo creo que la base está en que hemos ganado la mayoría de las peleas que hemos dado. Hemos perdido muchas, como siempre, por empresas que cierran, no por esto, sino que cierran por otro motivo, pero a las luchas salariales desde el 2010 en adelante y desde el 2013, que está a la cabeza el compañero Jofra, hemos venido dando esta lucha por el salario mínimo vital y móvil, que nosotros no es un invento nuestro, sino que lo hacemos porque está contemplado, ¿no?, en el artículo 116 de la Ley de Margarida de Trabajo, y también en la Constitución Nacional. Entonces tratamos de hacer valer lo que dice la ley. Por eso, Gustavo, te repito, lo que vos decías, concientizar no ha sido una tarea fácil, y creo que es una tarea que no termina nunca, porque los trabajadores, no sé si todos nos percibimos que somos clase trabajadora. Vos viste cuando te preguntan, ¿y vos qué clase sos? O decís clase media, o si estás un poco pobre decís clase baja. Pero no respondemos, somos clase trabajadora. Eso, de algún modo, fue una conquista de los sectores poderosos, que ha logrado que los trabajadores no se identifiquen como clase obrera. Años atrás, uno partía del orgullo de pertenecer a una clase. Yo recuerdo cuando era chico, que entraba en la primera fábrica, uno de los primeros, de las primeras enseñanzas te la ha dado el mismo compañero, de qué cosas podías hacer, qué cosas no debías hacer, y cómo trampearle al patrón y cómo lograr la unidad por abajo de los trabajadores. Sin embargo, ahora eso medio como que se viene perdiendo. Ustedes esto lo hacen alrededor de la discusión esta de la... Hablabas de salario digno, ¿no? De lo que debemos ganar los trabajadores. ¿Cómo es la discusión dentro de las fábricas en este sentido? Y nosotros, bueno, comento cómo nació esto. Nació en el 2003, 2004. Nace del Sindicato Sagitario Rosario, que dentro de la federación, la federación en el día de segundo grado, el sindicato del primer grado, bueno, este sindicato es uno de los más grandes que tenemos dentro de la federación. Él lo asesoraba un abogado, Horacio Zamboni, y bueno, él insistió con ir a discutir lo que te marcaba la ley. Y los compañeros, en ese momento, no lo sabían, entonces fueron, empezaron a discutir por fábrica, esto es lo del salario mínimo vital y móvil, donde te marcan las nuevas necesidades que nosotros, los laburantes, tenemos para... Y la familia, ¿no? Alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario... ¿La inclusión se hacía por fábrica? Empezó en una fábrica, después se trasladó a las demás fábricas de ese sindicato, y después cuando ese sindicato llega a la Federación Atraiterra, lo reparte para toda la Argentina, no todos los sindicatos, yo soy de un sindicato acá de Córdoba, de Pancacha, y empezamos a pelear esto, Gustavo. A nosotros recién, en el 2002, imagínate que empezamos a concientizarnos, y para eso tuvimos que hacer huelgas. ¿Hasta ese año? En cincuenta años de fábrica no habíamos hecho nunca una huelga. Imagínate cómo estábamos de mal, no teníamos delegados, no habíamos hecho nunca una huelga, imagínate, en cuarenta y cinco años de fábrica. Así que, la ayuda que nos dio a nosotros el sindicato de Rosario, realmente nos sirvió, porque, vos lo viste aquí en Córdoba, bueno, lo único que hacíamos huelga es que somos nosotros, o sea, la huelga no se sabía de qué se trataba, era una palabra que no la usábamos, empezamos a hacer asambleas, se eligieron delegados de base, que no nos había hasta el momento, entonces todo eso, todo ese condimento nos empezó a, a hacer bulla en, como se dice, y bueno, y logramos, concientizar a los compañeros, que para tener un salario digno, como marca la constitución, debíamos pelear, y esa pelea era en la huelga, por eso es que tuvimos, dos huelgas grandes, Gustavo, en el 2015, 25 días seguidos de huelga, y en el 2020, 21 días seguidos de huelga, en el 2020 nos pasamos la Navidad, en los puertos, en la fábrica, así que, sí, han sido duras, pero bueno. Hoy a la distancia uno ve eso, y de alguna manera, te trae, se mueve a risa, ¿no? En el sentido de que, no ve por ahí, los nervios, y la inquietud que producía, se producía, o se vivía en aquel momento, cuando todavía no se sabía que se podía ganar, me imagino yo que, en aquel momento, 21 días, 22 días de huelga, ahí al costado del portón, las fiestas con la familia, planteándole que no vamos a comer nada, porque no hay nada para llevar a la mesa, y ustedes ahí peleando, habrá sido un momento muy tenso, cuando todavía no había la perspectiva de ganar. Sí, sí, eso es lo que vos decís, y pasa, pasa en todas las fábricas, en todos los portones, pasó eso, miedo, incertidumbre, pero bueno, teníamos la clara convicción, de que peleamos por algo que era legal, Gustavo, o sea, no estábamos pidiendo nada raro, nosotros, no es un invento nuestro, está en la constitución, y al cálculo de esas nueve necesidades, lo sacamos de una estudio que hace el INDEC, que reencuesta, permanente de hogares, y bueno, a todo eso le ponemos un valor, nosotros, y a ese valor, lo llevamos y le decimos, queremos ganar esto, nosotros en octubre tuvimos una revisión salarial, y le dijimos a las patronales, queremos que un trabajador, que apenas empieza, de básico, que gane 221 mil pesos, y eso es lo que logramos. Vos ha sido paritario en esta negociación, estamos hablando con Miguel Ferreira, prosecretario general, gremial, perdón, de la Federación de Aceiteros, y ha sido uno de los paritarios, en la última negociación, en la que consiguió 222 mil pesos, para el salario inicial, para el trabajador, que recién ingresa, a una fábrica de aceiteros, que desempeña su primer tarea, por ahí laboral en su vida, tiene asegurado ese ingreso de 222 mil pesos. Ha sido muy dura la negociación, imagino yo que los empresarios, habrán planteado, que se fundían, si llegaban a plantear un aumento tal, hacia los trabajadores. Sí, siempre es duro, Gustavo. Bueno, este año nosotros, hemos ido a la pelea, con el sindicato de San Lorenzo, que es un sindicato aceitero, aceitero que está fuera de la Federación, pero bueno, somos compañeros, hemos ido a la pelea juntos, y eso a nosotros nos sirve, siempre nos sirve la unidad, no tan solo la unidad de palabras, sino la unidad de la acción. ¿Y esta unidad de la acción también logró que el sindicato de San Lorenzo también tenga este mismo valor en el ingreso? Sí, sí, igual. Yo recuerdo que siempre que se iniciaban las negociaciones colectivas, en general, una de las primeras, era el sindicato de San Lorenzo, y que siempre la ponían como ejemplo para el resto, porque muchas veces negociaba a la baja, nada que ver con la Federación de Aceitero, que lograba un número mayor, pero que en general planteaban como negociación, en los medios, la publicidad de lo que ganaba San Lorenzo. Muy buena la lograr esta unidad. Sí, sí, hay una nueva comisión ahí, Gustavo, y nosotros, bueno, estamos a gusto, vamos a tratar de congeniar en las ideas para ir a lo que necesita un trabajador y su familia para vivir dignamente, así que, bueno, celebramos unidad, vamos a tratar de construir mucho mayor unidad, y, bueno, a nosotros nos gustaría realmente que ya sea un trabajador Aceitero, un trabajador químico, un trabajador de la UOM, un camionero, bueno, todos los gremios con más poder, si se quiere, hay un montón de gremios que si tienen la decisión de ir a la huelga y pelear por un salario digno para los laburantes, creo que va a ser va a ser muy bueno para los laburantes, para los trabajadores. Y, bueno, y aquí tenemos un problema, ¿no?, porque ustedes han logrado llevar adelante esta discusión fábrica por fábrica, podríamos decir, en la concientización con los compañeros, pero, yo soy de la UOM, por ejemplo, ¿no?, nuestra paritaria, te digo, para noviembre tiene asegurado un piso de 109 mil pesos, casi la mitad de lo que, no, la mitad de lo que ustedes tienen asegurado, ¿no?, así que, necesita mucho debate, mucha discusión por abajo en la fábrica entre los compañeros para plantearse esta pelea y el reconocimiento de que sin lucha no hay posibilidades de ningún tipo de mejora, cosa que, por ahí, la dirección un poco le huya a esto. Sí, eso es lo que vos decís, viste, la tecla. En realidad, nosotros lo que decimos Gustavo, es decir, tener trabajadores concientizados, delegados presentes en los establecimientos, un sindicato presente también, acompañando a los trabajadores y a los delegados, y por supuesto una federación, o sea, son las cuatro patas de una mesa que tienen que estar alineadas para lograr alguna victoria, alguna conquista. no es fácil. Claro, en este caso, por ejemplo, en Metalúrgico, que no es federación, sino que es sindicato único, pero que reclama también la organización por abajo de los compañeros para recuperar el sindicato como herramienta de lucha, herramienta para lograr dignificar el trabajo y las familias obreras. Sí, yo creo que hay que hacerse cargo, Gustavo, nosotros los dirigentes, cuando nos va mal, también tenemos que hacernos cargo, no siempre echarle la culpa al laburante, porque el laburante obvio que quiere ganar bien, pero bueno, nosotros los dirigentes, los que estamos en la cabeza, también tenemos que capacitarnos, formarnos, formar los delegados, capacitar los delegados, a ser plenario delegado, que eso es algo que se empezó en el 2010 en nuestra federación y sirvió, sirvió mucho porque muchos que no conocíamos nada empezamos a entender un poco la ley de laborales, la ley de asociaciones sindicales, los convenios colectivos, la ley contra el trabajo, la constitución, bueno, todas cuestiones que los laburantes tenemos que conocer y que ante el sindicato no nos brindaba nada y nosotros por miedo que nos echaran tampoco hacíamos nada, así que es un poco de todo, así que pero creo que la clave está en organizarse y animarse a dar la pelea, animarse en esta organización que vos planteás, en esta pelea diaria por organizarse y por llevar conciencia a los compañeros y las compañeras, te has encontrado imagino yo con diferentes situaciones, la más dura negociación se da con los compañeros o con la patronal? No, siempre con la patronal ha sido dura, con los compañeros también por ahí había compañeros que no coinciden con nosotros y hemos tenido ejemplos que te van a dar risa, unos compañeros en una fábrica chica nos dijeron está bien, yo no necesito aumentos, yo con esto vivo bien, ese tipo de cosas que vos te parece raro encontrarlo pero nos ha pasado, pero siempre lo que nos pasa es el tema del no de la patronal casi siempre, es como que vos tenías que demostrarle que eras re pobre para ir a pedir aumento, para ir a pedir un salario digno, una limosna, y eso claro, es decir, un certificado pobreza para decir necesito esta plata y nosotros necesitamos, para qué vamos a laburar, bueno, hoy por hoy en la Argentina no, hay trabajadores que con trabajo registrado son pobres. Bueno, los metalúrgicos y bueno, eso nos duele a nosotros como compañeros, como dirigentes, como clase trabajadora que esté tan atomizado el movimiento obrero, ¿no? Claro, seguramente. Es una lástima. Sí, tal cual. Miguel, te agradezco, no sé si quieres agregar algo más, te doy ya la posibilidad de que cierres. No, lo que decía yo, nosotros no tan solo es salario mínimo y telemóvil como la propaganda siempre nos hace, sino que también tenemos comités mixtos dentro de las fábricas que es para la salud y la seguridad del compañero, practicamos la democracia sindical, sé que es la asamblea, que hay relaciones de delegados, bueno, y vamos tratando de meter el mercado laboral a compañeras, que es un pedido que venimos haciendo hace mucho tiempo a las patronales y no es fácil, ¿viste? Pelear por más puestos para las mujeres. Así que, bueno, son charlas que venimos dando. Es importante que desde arriba salga esa iniciativa, ¿no? Sí, 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 es una iniciativa que estamos tomando nosotros como generación, como sindicato, y bueno, la estamos dando, estamos peleando, sabemos que no es fácil, pero seguiremos dando la pelea. Bueno, Miguel, te agradezco este tiempo y te mando un abrazo. No, gracias a usted, Gustavo, para nosotros un gusto hablar con un laborante, así que, desde allá, agradecido el nombre de la Federación Osaiteria y de los sindicatos Osaiteros del país. Si tenés tiempo, ¿no? Y ya para despedirnos, pero si tenés tiempo, te invito ahora en la próxima negociación paritaria de la Unión Europea Metalúrgica a que te acerques y des algunos íptens a los dirigentes para ver cómo se lleva adelante. Un abrazo, che. Lo vamos a mandar al compañero Zofra, lo vamos a mandar para allá. Vamos a esperar contentísimo. A que nos juntemos y charlemos, que está muy bueno, o sea, a nosotros nos interesa unirnos con otros compañeros, no para imponerles nada, sino para tratar de buscar alguna unidad. Eso siempre nos sirve a nosotros y creo que nos sirve como creas el trabajador, ¿no? Tomo la propuesta y ya nos ponemos a trabajar con los compañeros ahí para iniciar algunas charlas. Un abrazo. No vale, no vale que sí. Estamos dispuestos a eso. Sería un gusto para nosotros. Un honor. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.